Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a Identity 5 Me acaba de pasar algo que me temía, vale, llevaba farmeando puntos, gente, farmeando la moneda esta dorada A ver, a ver, a ver, donde la podemos tener, por aquí, vale, ya va farmeando esta moneda, gente, muchísimo, desde que empecé a jugar, para que cuando saliese la araña, pillármela Digo, ya verás como cuando sale, es más cara que el resto, y efectivamente, en lugar de costar 3.800, cuesta 4.500 Total, que llevo toda la mañana jugando como asesino o como superviviente partidas, vale, de hecho tengo 16 puntos de persona para asesino, vale, porque he estado hinchándome a jugar como asesino Para llegar a los 4.520, que me ha costado muchísimas partidas, gente, para poder desbloquearlo También se dais cuenta, vale, he metido 99 céntimos, lo que vendría siendo un euro, un dólar, vale, he metido 99 céntimos de euro, que es más que 99 centavos, vale El cambio de la moneda, como que no va con ellos, vale, porque pone, si os dais cuenta, que cuesta 99 dólares, vale, pero cuando le das, son 99 céntimos de euro Que vendría siendo prácticamente un euro, que es más que esto, vale, pasa igual que en Steam, son unos ladrones, pero bueno, es lo que hay Y por qué lo he hecho, porque me dijo un suscriptor que con la primera vez que hagas una compra dentro del juego, ya veis, ya ves tú, un euro, vale, que no es nada Te desbloqueas permanentemente a la, eh... ¿Cómo se llamaba, tío? Nunca me acuerdo A esta, a la coordinadora, con lo cual lo he hecho y ya la tengo desbloqueada para siempre, con lo cual ni tan mal, vale Así que bueno, lo que íbamos a hacer, gente, es básicamente desbloquearnos por fin a la arañita, vale, y echarnos nuestras dos primeras partidas con ella Si queréis más, eh, Identity 5 por el canal, reventad el botón delicazo para más, ya os digo, eh, la intención de este vídeo es que veáis cómo funciona Vale, la, la tía esta, que yo ni lo sé cómo funciona aún, por eso mismo hago este vídeo Y que si os mola, pues, la pilléis, igual que he hecho yo, y que no gastéis la pasta, o sea, la pasta, perdón, los puntos, porque yo no he gastado dinero, vale Para desbloquearla, eh, en la araña, si nos mola, vale, antes de nada, vamos a gastar por aquí, eh... Vale, los supervivientes que te stunean, se ven iluminados durante 6 segundos, que te stunean con un palé Y esto, después de que han sido destruidas dos sillas, el, el, hostia, esta me la voy a pillar La velocidad de recuperación después de un ataque es más rápida, vale, o sea, que perfecto ¿Qué más? Recibes un aviso cuando un superviviente está a 36 metros, también la pillamos, vale ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Esta qué es? Vale, para aumentar una mayor velocidad de ataque, vale Esta es la que ya os hemos dicho, y por aquí tenemos Vale, esto es, por así decirlo, un vocación de enfermera, igual que en de Pidele, vale Te avisa, o sea, te marca los supervivientes que se están curando en un radio de 20, 24 y 28 metros Vamos a pillarla, vale, y ya está Lo vamos a dejar así de momento, y vamos a empezar, gente Ya sabéis, reventad el botón delicazo para morir en 35 por el canal Y vamos a ver qué tal la arañita, que tenía muchas ganas de probarla Let's go Bueno, aquí la tenemos, gente, como estamos viendo que tenemos dos jardineras Nos ponemos la habilidad de A normal, vale Para reponer todos los ganchos También, por lo que veo, tengo por ahí una coordinadora Así que hay que pensárselo dos veces Antes de coger en hombros a un superviviente que hayamos tumbado, vale Porque viene con la pistola y nos stunea Lo que hace que tiremos el superviviente Vale, así que vamos a ver qué tal Primera partida con la arañita, mágica Está guapísima, vale Por eso estuve esperándome gente para pillármela Porque lo que es estéticamente me encanta, tío Eso sí, la visibilidad Bueno Bueno, bueno Vale, tengo para tirar, ¿esto qué es? Vale, esto es para, por lo que veo Ah, amigo, para ponerte las de araña Vale Y vengo aquí ¿Y qué? ¿Qué hago, tío? Ah, y esto me da velocidad Vale Vale, eso vendrá bien Si pillamos a alguien Y le metemos en el capullo Porque ya sabéis que no hace falta colgar con esta Vale, están aquí Salgan por aquí Yo creo ¿Qué te he visto, amiguita? Vale A ver cómo sales ahora Campeona ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Vaya tela Vente aquí Ah, no tengo energía Vale, pues la pillamos así Y la colgamos directamente Vale, vale Hay que ir Pues como con todos los adecinos Ir subiendo de nivel Vamos a poner por aquí telarañas Eso sí, eh Ven aquí Ponemos esto así Y... Por aquí A ver si cuela, loco ¿Dónde va? ¿Qué pasa? No entiendo No entiendo a este adhesino Esta se está curando, ¿no? ¿Qué está haciendo? No entiendo, eh Mi primera partida Gente No tengo No puedo, tío Meterla en el capullo No sé por qué No tengo energía Me dice No entiendo nada ¿Qué pasa aquí, amiguita? Te he visto ¿Bueno? ¿Estos me lo queréis? A esta ya me la han dejado Easy peasy Está aquí Estoy oyendo Está aquí dentro ¿Lo vemos? Ya puedo correr, amiga Ya puedo correr ¿Dónde, dónde? Es que la visibilidad Es nula, eh Con esta adhesino, gente Se ve una mierda y media ¿Y esto qué es? Ah, puedo lanzarla Vale, vale, vale Llegó Buena, bueno, bueno Threat Holding Me dice abajo No entiendo, gente De verdad que no entiendo Esta ya la colgamos Directamente en un gancho Porque ya muere Y lo de los capullos No tengo ni idea Puedo lanzarte Las de araña Que eso lo acabo De descubrir ahora Vale Estarán aquí seguramente Por ahí suenan lejos Pero aquí ¿Veis? Está claro Mierda Dale, cañita Esto Muy mal, muy mal, eh Creo que se nota Que muy buena partida ¿No, gente? Con ella Vamos a romper esto Aquí del tirón La visibilidad Es horrible, gente O sea No veo una mierda Ahí la ha pillado Locos Dale Mira, mira Y aún así no puede moverse Dale Ah, eso es lo que hacía Antes De quitarse la tela de araña Que se había comido La otra Locos Ahora sí puedo Ven aquí Te acabas de convertir En Frodo El que ha dicho El señor de los ali Yo lo entenderá, gente Ah, por cierto Voy a poner aquí Un poquito así Y... ¿Cómo lo pongo ahora? Y ahí Vale, vale A ver si cuela Eso lo único que hace Es ralentizarlos, eh Tampoco hace mucho Mira, están saboteando Los pobres Mira, mira, mira ¡Holi! ¡Uf! La doy Dale La he dado, la he dado Buena, buena, buena La he dado, la he dado Creo, eh O no ¿No la di? Ostras, pero aumenta muy rápido, ¿no? Al estar en el capullo, gente Lo que pasa es que imagino que ¿Cómo no le pillaba ahí? ¡Oh! Ahora sí la pillé, loco Buena, buena, buena Vale, una que se va afuera Y esta la colgamos Vale Tarde Tarde, amiguita, tarde Ahí tengo Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver Me voy a guardar la tela de araña Para luego Cuidado, cuidado, cuidado ¿Por qué? Eh, no me puedo mover Vamos a esperar a ver si salta Ahora ¿Cómo? ¿No le hice el terror? Shock ese, tío Me vacilas Mira aquí, amiguita Ahora voy a ir a por ti Por suertes Tira Uy, qué cerca, gente Qué cerca, chaval Vale, una Vamos a por la otra Ya en el tirón Está bien muertos Voy a practicar con esta Con las telas de araña Ahora La pillé Ahora sí te he pillado Pero le afecta poquísimo, ¿no? Ahí ya te has flipado, amiga Ven aquí A ver si la puedo meter ahora en el capullo No No puedo Es un killer un poquito raro, eh Supongo que será porque es mi primera partida, gente Ya os digo Pero no No sé Vale, el otro se levantó Vamos a colgar esta por aquí Eso Y vamos a poner por aquí Vale, ¿sabes qué? Por lo que veo Si ponemos esto Si ponemos esto Gastamos un huevo de energía, tío Por lo visto, ¿no? Y también por lo que veo No se puede apuntar Con la tela de araña O sea, qué cuidadito No sé si la pillamos por aquí cruzando Me interesa que la baje Realmente No sé si la va a hacer De hecho Me parece escuchar un baúl o algo, eh No la baja Se ha hecho caquita, ¿no? Parece Sí La ha dejado ahí para pillar trampillas Seguramente Mira, ahí está La doy, la doy, la doy Gente, qué cerca ha pasado, chaval No puedes hacerme esto Vale, se ha hecho pequeñita Hasta aquí Me pillé Y Al capullo Ahí está Brutal, eh Mola mucho, gente, el asesino Dios Se ha enterrado, loco Hola Mola mucho el asesino Pero tengo que pillarle el truco Lo de Poner las barreras estas De telas de araña Gente Me parece cuanto menos extraño Porque lo que hace es ralentizarlos Y es difícil que se lo coman Realmente Porque aparte se ve Antes estaba jugando yo Y se ve O sea que bueno Vamos a ver qué tal la siguiente Vale, gente La iglesia roja Me he dado cuenta Que la barrita de abajo Es lo que tardamos en fabricar Tela de araña Porque si os dais cuenta Que a vez que utilizamos La tela de araña Se va gastando Vale Entonces vamos a ver Qué podemos hacer Mirad, están aquí Mira al mago Se la llevo Eres muy tonto Eres muy tonto Ves que estoy llegando Y vienes Vamos a seguir fabricando Telita de araña Por el momento no le meto En el capullo Y vamos viendo Por aquí No De momento no voy a poner Por aquí tela de araña Tampoco Me puedo teletransportar Porque hemos visto Que no hay ninguna jardinera Con lo cual Sorpresa Ahora vamos a por esta Hasta luego No la doy, ¿sabes? Y es Mira, que llegas Buena Let's go Está guapísimo Este asesino Gente, pero claro Hay que pillarle El tranquiller Ya tengo casi Toda la tela de araña Full Vamos a poner por aquí Una barrera De aquí a aquí Y de aquí Mira donde está el pavo escondido Aquí No se te ve ni nada Campeón Campeona Vale, se come la tela de araña Creo esta ¿No? Te chocas Vale, esta si que la vamos a meter Ahora en la En la esta Bajaron a este Vale Creo que alguien lleva La tela de araña Porque pasaron por aquí Te veo Bien Bien Gancho Me pararon dos Vamos a poner por aquí Un poquito de tela Vale, esto es para hacer esquina ¿No? Por lo que veo Vale, vale, vale Ya lo voy pillando Vale Ah mira Este lo han bajado también ¿Ya? Ah no, ha muerto Ya decía yo Y cuando paso por la tela de araña Me da velocidad Flipa tú O sea Si vas por la tela de araña Si pones tela de araña Por el mapa Y vas pillando la tela de araña Te va dando velocidad Flipa tú O sea Es como si fuésemos Por la tela de araña Como una araña normal ¿Sabes? Por encima de la tela de araña Vamos Y por lo que veo Te da sprint Vale Teletransporte No me acostumo a usarlo Nunca gente Y este cagón Está por aquí Escondido En pequeño Pues lo digo Pero vamos Pero vamos Vamos a ir allí Nadie Van a estar justo En el que le he mirado Me ha aparecido Ver aquí a alguien O he flipado Acabo de tener Una alucinación Gente ¿Dónde están, tío? Estoy flipando Justo, ¿no? Justo en el que le he mirado Igualmente Estos no han sido En el que han reparado ¿Cuál han reparado? Estoy rayando Muchísimo gente Porque no veo a nadie Aquí hay que buscar Un escondite Está el cagón este Por aquí escondido Míralo Detengo Dale Bueno, venimos Dale Vamos, vamos No le he dado ¿En serio? Sí, sí le he dado Otra Por aquí Dale Creo que le he dado No le he dado Me está paseando Ahí se le doy Uy, que cerca Pavo Que cerquita Que cerquita Ahora Ahí Eh Eh What Por lo que ve Bastante rápida No le doy Tío Vale Oh, bueno Bueno, bueno Vamos a darnos prisa Le metemos aquí directamente Del tirón Directamente Del tirón Que es más rápido Que ir a colgar Y aquí Amiguito Te veo Vale ¿Dónde está la copia? Ahí Vale No puede, loco Ay, le puede bajar Estando con la tela de araña ¿Me vacilas o qué? Vale 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 Le tengo Vamos No puedo Vale Vamos al gancho Tampoco está muy lejos Es que el capullo Pide un montón De tela de araña Pero un montón No me mola mucho El teletaporte Ya veis que apenas lo utilizo Gente Uy Ahora Que dice el loco Pero si es que le da Vale Pues ha muerto Estupendo Ahí si la di Buena Lo crees Lo quete Vale Y Le tienen a puntito De caramelo ¿Puedo meterle En el capullo? No Todavía no puedo Vale Pues de momento No le cuelgo Me interesa Intentar pillarle A la otra Intentar cargarme A todos Ahí te tengo Mierda tío Dale No puede saltar No puede saltar Tío Que ha gastado la pistola Y encima se choca Ven aquí Vamos ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos 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 Let's go Let's go Let's go Como no le he dado ahí Pavo Me está vacilando Me está vacilando Le veo, le veo Vale Salió por allí Le doy Le di Oh Qué buena Lo malo es que el otro se me ha levantado Claro Se me va a levantar ¿Qué? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué está pasando? No sé qué ha ocurrido ahí Espera, te voy a meter a este en el capullo Creo que No, la dejamos en el suelo La otra se levantó Nos interesa, gente Nos interesa sacar puntillos Y que no se piren A ver dónde está la que queda Está aquí la trampilla Vamos a ir rompiendo esto de aquí La otra seguramente intente, pues eso Pirarse por la trampilla Por eso estoy intentando que venga a ayudarlo Y tumbar a los dos En medida de lo posible ¿Sabes? Pero se ve que no Se ve que se ha hecho caquita Vale, estoy bien hacia acá Está aquí la trampilla No viene No viene, no viene Se ha hecho caquita Mira, mira Ahí está Está lejos Está lejos de la trampilla No creo que no me preocupa Se ha dejado hasta pillar yo creo Eso La he debido de estar buscando igualmente También os lo digo Muy buena gente Pues segunda partidilla con la arañita Está muy manco Muy manco, ya os digo Muy manco Porque tengo que pillarle todavía el truquillo Pero está bien A ver, el ataque es muy corto Tienes que estar prácticamente Al lado del pavo Para darle con el ataque básico Si no tienes que tirar del largo Pero claro Tiene la telaraña también ¿Sabes? Para poder reducirle la velocidad Así que bueno gente, ahí está Bueno gente, pues para terminar el vídeo Vamos a tirar el ladete que tenemos por aquí Y hoy no tengo muchos dados Porque ya os digo He estado farmeando experiencia O sea, moneditas de estas aquí En la ruleta esta A saco para poder pillarme la araña Y que la vieseis por aquí Imprimicia en el canal Así que bueno gente Sin más Espero os ha molado este nuevo vídeo Y entity 5 por el canal Si así no sabéis De apoyarlo Como es el icazo Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis Para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!